Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo el top con los 5 libros que me encantaría leer este 2024. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de 5 libros que me encantaría leer este 2024. La lista de pendientes es enorme, enorme e interminable, pero yo he estado apuntando así porque yo no paro de apuntar libros, recomendaciones y otros canales, cosas que veo, anuncios en las marquesinas de los autobuses, en fin, que yo voy apuntando libros porque se me van antojando todos. Pero hay algunos que tengo muchas ganas de leer, por unos motivos o por otros. Entonces hoy os traigo un top con 5 libros que me encantaría leer este 2024. El primero de ellos es Mira Fiori, de Manuel Javois. Yo leí en su momento Malaherba, que me encantó. Estuvo entre mis mejores lecturas de ese año, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior. Me gustó muchísimo, pero muchísimo. Creo que es un libro tiernísimo, que está muy bien escrito y que es perfecto. Estaba muy emocionada con Malaherba y yo Malaherba me lo leí muy pegado a cuando Manuel Javois sacó el siguiente libro, que era Miss Marte. Entonces yo Miss Marte me lo compré y no me lo leí porque no escuché malas críticas, pero sí el tono era un poco como en plan ha sido decepcionante comparado con Malaherba, me había gustado más, yo esperaba otra cosa, me ha resultado aburrido, pin, pin, pin. O sea que al final lo compré y lo tengo y no lo he leído, que también podía ser uno de los libros que quiero leer este 2024, pero en fin. Así que hace poco, bueno, hace poco, a lo largo del 2023 salió Mira Fiori, que es la última novela de Manuel Javois. Y tengo mucha curiosidad y muchas ganas de leerla, porque he visto fragmentos compartidos por algunas compañeras de Instagram, he visto comentarios, no sé, he leído el argumento y me llama la atención, parece que vamos a seguir a dos personajes, al narrador de la historia y a una mujer. Ellos son amigos desde adolescentes y por lo visto tienen un secreto. Y años más tarde, muchos años más tarde, cuando ya están en la cuarentena, pues se reencuentran y ella se ha convertido en una actriz de éxito y él pues ha ido un poco peor la vida y se reencuentra en ese momento un poco extraño. Entonces, a mí me da que tiene que ser así una novela como nostálgica, melancólica, no sé. Me han entrado muchas ganas de leerla, tengo muchas ganas de leerla. A este año me gustaría leerme esta novela porque le he visto pintaza, me apetece, me apetece volver a leer al autor. Otra novela que me gustaría leer para este 2024 es Tierra profana. Esta es una novela que publicó Duermevela a principios del 2023. Es una novela que tiene, no que tenía, o sea que cuando la publicaron yo le vi muy buena pinta y la vi un poco que podía encajar con lo que a mí me gustaba. ¿Qué pasa? Que ya sabéis que el 2023 pues he estado comprando menos, me hice la promesa de leer más de lo que tenía y comprar menos y al final Tierra profana se me ha quedado ahí. Y el otro día repasando la lista de lecturas así que tengo, la lista de deseos y tal para hacer este vídeo, di con ella y dije, jolín, es que tengo muchas ganas de leerla. Esta está en el biblio y yo creo que la voy a coger y la voy a leer, va a ser de lo primero que voy a leer para 2024. Porque hay algo que me gusta mucho que dicen las chicas de Duermevela en su sinopsis y es que es una novela inclasificable y a mí eso me gusta mucho. Es como una novela negra, detectivesca, pero yo creo que tiene que mezclar elementos de fantasía y creo que puede resultar muy interesante porque además habla también del problema del pueblo judío y palestino y yo creo que tiene elementos que pueden resultar para mí muy, muy, muy interesantes. Además, si partimos de la base de que Duermevela, con Duermevela tengo prácticamente un 100% de acierto. Todo lo que he leído de ellas me ha gustado. Entonces, es una novela que tengo ahí que ya os digo que en su momento me llamó mucho, mucho la atención. No he escuchado a lo largo del 2023 hablar de ella demasiado y me gustaría darle una oportunidad porque me parece que puede ser muy, muy de mi gusto. Otra novela que tengo ahí en el top para leer este 2024, que también está por el biblio, yo creo que también la pillaré por ahí, es Bajo la puerta de los susurros, de TJ Club. Ya sabéis, porque os lo he contado en el vídeo de mejores lecturas del 2023, que una de mis mejores lecturas del 2023 fue La casa en el mar más azul, que la escuché, escuché el audiolibre que me encantó. Entonces, me dejó tan buen sabor de boca la experiencia con el autor que me gustaría muchísimo volver a leerle. He leído la sinopsis y tiene pinta de ser una novela acogedora, bonita, vamos a seguir un hombre que en el momento en el que se ve en su entierro pues se da cuenta de que ha muerto, pues está muerto y no ha disfrutado nada de la vida. Entonces, como no está preparado para dar el salto al más allá, le dan una semana para que se prepare para eso. Entonces, él va a vivir esa semana redescubriendo un poco la vida, disfrutando de los pequeños placeres y va a estar ayudado en todo esto por el barquero que se encarga de llevar las almas al otro lado. La verdad es que la sinopsis me ha gustado bastante, hablan de que es una novela bonita, que ensalza la vida, el gusto por los pequeños placeres, por disfrutarnos de todo aquello que nos rodea y ya os digo, la experiencia con el audiolibro de la novela anterior fue tan buena que me gustaría, además en este caso me gustaría leerla porque me gustaría ver cómo es leer al autor, cómo es la experiencia ya no de escuchar su libro, sino de leerlo directamente. Otro libro que me encantaría leer este 2024 es Estación 11. Yo era un libro del que no tenía ni idea, no había escuchado hablar absolutamente nada de él y un día vi que en el antiguo Twitter, OIX, Magrath recomendaba la serie, que estaba en la HBO. Total, que me fui a la HBO, la estuve mirando, vi que tenía pocos episodios y dije, me la voy a poner. Me gustó mucho porque, o sea, yo me fui a la serie porque Magrath dijo que le había recordado a The Leftovers y que tenía un poco un regusto a The Leftovers. Y pues sí, me fui a ella porque The Leftovers se convirtió en una de mis series favoritas cuando la vi y me fui a ella buscando un poco eso. Y la verdad es que me pareció muy extraña, pero me metí muchísimo en la historia. Mira que es difícil a mí que una serie me enganche, que una serie me guste, es bastante complicado, pero esta la disfruté muchísimo. Ya os digo, son solamente ocho episodios, nos vamos a ir, pues estamos en la Tierra y de repente pues viene un virus que nos pone malísimos a todo y muere gran parte de la población mundial y la vida en la Tierra pues ya no es lo que era. No hay trenes que te lleven a los sitios, no hay electricidad, ha muerto muchísima gente, lo hemos perdido todo y pues ya tampoco hay ciudades, hay pequeños asentamientos de personas pero todo es hostilidad porque todo el mundo te quiere robar lo que tienes, no te puede fiar de nadie, en fin. En medio de todo esto, una serie de personas se agrupan y crean la Sinfonía Viajera y la Sinfonía Viajera es un grupo de teatro, es un grupo musical que va por esos asentamientos y va pues representando obras de Shakespeare, muy interesante, o sea, todo eso es muy interesante. Ellos viven en armonía, pero esa armonía que tienen y esa vida que llevan se va a ver truncada por la aparición de un hombre muy extraño, un profeta con una historia muy extraña detrás, no sé, a mí me encantó la serie, la serie me gustó muchísimo y el libro me llama un montón la atención, así que este me gustaría también que cayera en el 2024. Y por último, y a este le tengo muchas, muchas ganas, me gustaría leer Los asesinos de la luna. El otro día vimos la película de Scorsese, que la adapta, y me gustó un montón. Contra todo pronóstico, porque la película dura casi cuatro horas. Y ya sabéis lo que digo siempre de las películas actuales, que es que tanto metraje a mí me agobia muchísimo. Entonces, yo no pensaba que me fuera a gustar tanto. Y la verdad es que me pareció interesantísima, que narra unos hechos interesantísimos y escalofriantes, y de verdad, tal y como terminé la película, me fui a Eviblio a ver si podía sacar ya el libro, y no podía, lo tenía que reservar, lo tengo reservado, y me apetece un montón leerlo. Vamos a seguir, nos vamos a ir a los años 20, a Oklahoma, y vamos a seguir a una colonia india. Una colonia india que tiene la mayor, en los años 20, tiene la mayor renta per cápita mundial. Son muy ricos, porque debajo de las tierras había petróleo, y ese dinero del petróleo los ha hecho riquísimos, pero muy ricos, son multimillonarios. ¿Qué pasa? Que cuando el hombre blanco llega a esas tierras, pues empiezan a morir en extrañas circunstancias muchos miembros de esta comunidad. Cuando las muertes llegan a 24 o 26 muertes, muertes extrañas, en circunstancias violentas, pues el FBI, que está recién fundado, se va a esa comunidad y empieza a investigar qué es lo que ha pasado ahí. De verdad, o sea, es que la película tiene momentos que dices tú, pero ¿cómo el ser humano puede ser así? De mezquino, y de mala persona, y de mala gente. De verdad. Es que es horrible. El libro es un true crime. No sé muy bien cómo va a abordar, no sé muy bien cómo me va a ir leyendo este tipo de libros, porque no es quizá lo mío, pero el caso me pareció tan interesante y tan escalofriante, que es que ahora me muero de ganas de leerlo. La película os la recomiendo muchísimo. Si no queréis verla entera, os la podéis plantear a trocitos. Una hora, otra hora, otra hora, y verla, por ejemplo, en cuatro partes o en tres partes, porque es verdad que es muy, muy larga, pero merece la pena. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!